Noche de paz, noche de amor, todos ven en el rey de Dios. Entre los santos que espacen su luz, ven anunciando a mi lindo Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor, noche de paz, noche de amor. Todos ven en el rey de Dios, entre los santos que espacen su luz, ven anunciando a mi lindo Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor, noche de amor.